Hola chicos, bienvenidos a mi canal ¿Cómo va a ver? Hoy tengo mi peli de Cris Priscila Si alguien no sabe, ella se llama Estrellita Bien, esta es la muñeca que vamos a abrir Es una Polly Pocket de las nuevas Pues, tiene gafas Creo que tiene nada más, ¿verdad? Y tiene nada más de vida Vamos a abrirla Estrellita no se rasque No se rasque Chicos, acá ya no, ya no, ya no Miren las chicas Ya salió una estrellita Ya salió, miren Eso, besos, besos Miren chicos Miren de bonita Tiene dos colitas Tiene gafas Miren su ropa Vamos a quitar las gafas Para que miren bien Mirenlas Están súper bonitas Sin gafas Queda así que está Más o menos linda Bueno, a ver A ver Pongo las gafas Ya Mira Ella tiene unos zapatos muy bonitos Que son como chancletas Sí, porque son chanclas Y miren Yo creo que Tendríamos que desperdarnos ya Porque Mi muñeca Quiere ya Gracias Chao Suscríbanse